Buenos días amigas, bienvenidas a mi canal a un nuevo video. El día de hoy me estarán acompañando a hacer una limpieza extrema en mi casa y a estar lavando. O sea, un día productivo con Cintia Camacho. Pues empezamos el día amigas haciendo huevo con jamón para mí y para mis hijos porque Ana Victoria estuvo diciendo que ella quería huevo con jamón. Cintia Camacho Cintia Camacho Pues aquí ya estaba desayunando el Maximiliano. Ana Victoria estaba desayunando en el cuarto viendo la tele. ¡Suscríbete al canal! Pues aquí estuve echando la primera lavadora del día. ¡Suscríbete al canal! Pues después de estar echando la ropa a la lavadora me puse a limpiar la popó de los perros amigas de mi patio porque a mí no me gusta andar arriba de las popós cuando andé lavando. Así que pues me puse a limpiar las popós. Pues mientras sale la lavadora yo me voy a estar poniendo a lavar los trastes amigas. También estaré limpiando la mesa y la estufa. ¡Gracias! 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 Amigas, también les estaré quitando las fundas a los cojines del sillón porque ya estaban un poco sucios, o sea, también los estaré lavando. ¡Gracias! 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 Pues de ahí me estuve pasando a mi cuarto La verdad toda esa ropa que estaba tirada estaba sucia Y todos los días limpio mi cuarto amigas Y parece como si no lo limpiara Ana Victoria se cambia como 500 mil veces al día amigas Por eso se me hace un cochinero de ropa todos los días También estuve poniendo la cortina bien amigas Porque todos los días se caía Era porque el clavo estaba flojo Y yo me puse a martillarlo bien Como debe de ir Gracias por ver el video 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 Salió la lavadora ya Así que me puse a tenderla Y a echar otra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues esta lavadora estuvo saliendo más rápido amigas Porque era más poquita que la otra Así que si aquella lavadora era mediana Estaba chica Así que por eso estuvo saliendo más rápido Pues aquí me puse a estar echando otra lavadora amigas Así otra lavadora y miraba el cesto y miraba el cesto y miraba que no le bajaba nada amigas la verdad Pues aquí estaba la lavadora amigas la verdad tenía mucho que no lo lavaba en el lavadora Porque no tenía lavadero lo estuvieron quitando para poner la lavadora en donde estaba el lavadero no sé si me entiendan Y apenas ayer mi esposa y su hermano me lo estuvieron instalando otra vez ¡Suscríbete! Pues aquí me puse a darle una limpiadita al baño así por donde pasa la suegra rápido Porque estaba un poco sucio ya la verdad olía un poco mal Así que me estuve poniendo a darle una limpiadita por donde pasa la suegra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues por último amigas para terminar el día de limpieza me estuve poniendo a lavar las escaleras de mi casa ¡Suscríbete! 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 Solamente me queda una lavadora Que es la que está por salir Y es la que tiene las fundas de los cojines Estos del sillón Porque ya estaban un poco sucios Y Maximiliano todavía les estuvo tirando yogur Amigas en la mañana Por eso también los estuve lavando Solamente me queda hacer comida amigas Así que pues ahorita la estaré haciendo Como unos 5 minutos Porque la verdad me canté un poquito Así que acompáñenme O sigan viendo Pues estos serán los ingredientes de la comida de hoy Pues carne molida Dos tomates Un chile Una cebolla Una papa Una calabaza Y una zanahoria Ah ya estaría haciendo arroz también De contimento serán Dos ajos Un dientito de ajo para la carne Y un dientito de ajo para el arroz Tomate Norsuiza de tomate Y norsuiza de pollo Y ajo La sal de ajo Amigas estaba buscando la pimienta Y no la hallé No sé dónde me quedó No sé en qué momento se me desapareció Pero pues sigan viendo Pues aquí me puse a picar el tomate Y luego piqué la papa Y luego estuve picando la verdura Amigas pero no les pude estar grabando Porque mi celular se me estuvo descargando Así que nomás les pude grabar Un pedacito de la comida ¡Gracias! 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 Pues aquí ya les estuve regando La papa, el tomate, la cebolla Y el chile Amigas Lo que les estuve regando Lo último fue la zanahoria Y la calabaza Ahorita les estaré enseñando Un video de cómo estuvo quedando También ya estuve bañando a mis niños Amigas Vean los que guapos quedaron Como siempre Una hermosura Bueno amigas Esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado Ya saben Denle like Y no olviden suscribirse a mi canal También estén activando la campanita Para que les llegue la notificación Cuando yo Esté subiendo un nuevo video Amigas Hasta pronto Bye